¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estos juegos, juguetes y coleccionables y el día de hoy el programa está increíble porque a mi lado tengo a dos muchachones muy guapos, muy lindos que nos van a platicar sobre una bella idea que pues aquí pueden ver un poquito de adelanto en mis manos, es un pollito, es un huevito y pues vamos a ver qué es esto porque esto es piedra, papel y tijeras, ¿verdad? Hola, yo soy Diego y mi socio Jorge y somos piedra, papel o tijeras. Wow, ok, hola Jorge, ¿cómo estás? Marisol, muchas gracias por estar con nosotros, pues venimos a presentarles nuestra propuesta, es un regalo diferente para que los chicos hagan algo súper creativo, como pueden ver aquí atrasito tenemos nuestro food truck, por si les gusta ponerse a vender trae su barrita hasta para que despachen y tengan su negocio desde chiquitos. Ok, entonces ya vimos, aquí estamos viendo el food truck y todo, está muy padre, pero ¿qué es piedra, papel o tijeras? Porque pues aquí el pollito y el perrito y la caja y el food truck está todo muy padre, sí es cartón, pero ¿en qué consiste piedra, papel y tijeras? Te platicamos de volada, la idea es que todos los modelos que manejamos parten de una historia, cada uno trae un cuentito breve para que los niños refuercen sus habilidades de lectura, y lo padre es que cuando acaban el cuento, que son como estos, cuando terminan sus historias los lleva al instructivo para que puedan armar el escenario, así complementamos la lectura con el modelo y los chicos se vuelven parte de la historia, por eso justo el personaje que estás agarrando ahí... Ah, ok, es del cuentito. Exacto, viene en el cuentito, entonces lo padre es que los conozcan, los chicos interactúen con los personajes y pues como te comentaba, se vuelven parte de la historia y todo es como una experiencia vivencial. Está muy bonito y la parte del armado es súper sencillo, son menos de 5 minutos para que armen el escenario didáctico y vienen en blanco para que los puedan decorar. La idea del tamaño de las piezas es que los papás se integren a la actividad, les ayuden a los niños y sea una bonita convivencia en familia. Y pues bueno, todos los modelos incluyen también las pinturas, es un kit de Faber-Castell con pinturas témperas, pinturas digitales para que usen sus manos, los pinceles de mango suave y hasta la batita que traes puesta. Ok, ya le hicimos una adecuación para poder usarla yo porque esto es más chiquito de lo que realmente, ajá, para adultos, muy bien pensado. Es muy bien adecuada, para que nadie se ensucie. Pues está muy padre esta idea, está muy bonito y ¿cómo nace Piedra, Papel y Tijeras? Pues mira, todo parte del concepto de querer traer a los niños un poquito de regreso a que jueguen como cuando eran niños y sacarlos un poquito de la tecnología y hacerlos pues literal, que se ensucien, que jueguen, que imaginen, que estén, que creen su propio escondite. A la antigüita, ¿no? Exacto, a la antigua y que vuelvan así literal, a ser niños. Qué padre, porque sí, muchas veces ya es muy real que hoy en día no hay niños jugando, aquí estamos en un parque y no vemos a ningún niño, o que se quedan jugando videojuegos o en la tableta o shalala. Entonces, esta es una propuesta muy buena para poder, pues tú lo dijiste hace rato, volver a lo básico, a lo antiguo y pues que se diviertan con los papás y con los hermanos, con los amigos, que oye, vente, me llegó mi paquete de Piedra, Papel, Tijeras, vamos a armarlos. Porque además tienen una forma de entrega muy padre, muy dinámica. ¿Quién me platica al respecto? La idea es que nosotros entregamos a domicilio, pedimos por los chavitos, ya sea que los papás compren el regalo para Marisol, para Diego, nosotros vamos vestidos así, tal cual, de mensajeros, digamos con nuestra tablita y con el nombre del peque, nos firma de recibido y se lleva su cajota. Como pueden ver, son cajas muy grandes, pero ellos pues viven toda la experiencia y les encanta recibir algo suyo, ¿no? Desde ese momento ya no la sueltan, lo difícil es quitarles la caja. Sí, que sea algo especial directamente para ellos, ¿no? No de, ay, me tiene que firmar la mamá, no, que me firme Jorjito, he recibido, qué padre, eso es muy bonito. Le da un detalle que se valora más, porque si tú lo dices, se vuelve algo propio y que ayuden los papás o los amigos a armarlo, a pintarlo, lo vuelve, le da un toque muy único y muy nuevo, la verdad. Muchas gracias, pues sí, la idea es que sea toda una experiencia completa, ¿no? Desde que lo reciban, lo puedan leer, puedan aprender y pues finalmente están jugando y se están divirtiendo muchísimo. Nosotros buscamos eso que te contábamos, que sea un regalo diferente, para que los peques exploten su creatividad, que pues mucha falta hace, que luego llegan a nuestra edad y ya no quieren usar ni la pluma. Entonces, pues venga chicos, los invitamos a jugar con piedra, papel o tijeras, si se animan, aquí está el modelo para que lo pintemos todo. Órale, nosotros nos vamos a dar a la tarea ahorita de jugar un poquito más. Yo les quería preguntar, hace rato nos mencionabas algo de unos pilares que rigen piedra, papel o tijera, ¿qué es esto? Exacto, mira, nuestra propuesta se centra en cuatro pilares importantes. El primero es el reforzamiento de los valores a través de la lectura. El segundo es mejorar o reforzar los lazos familiares. El tercero, bueno, perdón, el de los lazos familiares lo hacemos a través del armado de las piezas, ¿no? Para que, como mencionábamos, se integren tanto los papás como los hijos. El tercero es el desarrollo creativo a través del pintado de los modelos. Y el último, y también cosa que no habíamos mencionado, es la generación de conciencia de cuidado al medio ambiente. Esto, ya que todos nuestros materiales provienen de bosques certificados. Y bueno, lo que hacemos es incluir un paquete de semillas de pino en cada uno de nuestros productos, para que, como actividad, dos, los niños hagan el plantado de un pinito, y pues, literal, hagan el acto de regresarle a la tierra, pues, así, lo que tomamos para fabricar sus juguetes. Qué bonito el fomentar el cuidado a nuestro planeta, porque sí, estamos en una situación muy grave. Entonces, hacer esto de regresarle, como tú lo dices, regresarle a la madre tierra lo que nos prestó, para poder hacer nuestros sets de cartón y todo, pues, está muy padre y es algo muy, muy bonito que tenemos que valorar. Y muchas felicidades, chicos, porque esta propuesta es de ustedes dos. Piedra, papel o tijeras nace de ustedes dos, ¿verdad? Sí, nace de nosotros. Ahorita, por el momento, tenemos ocho modelos diferentes. Tenemos un food truck, una casita, un castillo, nave espacial, una tiendita y un submarino, y dos modelos pequeñitos, como la casita para perros y un cochecito de carreras que trae sus tirantitos para que los niños se lo cuelguen y se pongan a correr. ¡Qué padre! Eso está muy divertido. Y, de hecho, si ustedes vieron los videos de Expo Tus Juguetes, ya habíamos conocido a Diego y a Jorge, ya incluso nosotros nos metimos a una de las casitas, a la del perro, me parece, ¿no? Bueno, el punto es que, de verdad, no le tengan miedo a este tipo de propuestas, porque son muy buenas. Y la cuestión del tamaño, por ejemplo, el papá que le da miedo meterse, cero miedo aquí, ¿verdad? Exacto. La idea, precisamente, de nuestra línea grande es que todos miden un metro cincuenta, aproximadamente de alto, para que los niños puedan meterse sin problemas, y si los papás, pues, los quieren acompañar a la actividad, se puedan meter, interactúen. Por ejemplo, el food truck que están viendo, trae una parte de una, pues, su despachador, para que los niños, pues, le vendan al papá, no sé, que las palomitas, limonada, cualquier cosa, ¿no? Eso te iba a decir, volver al... voy a vender mi limonada afuera de mi casa. Jorge, dinos, ¿dónde podemos encontrar esto? ¿Dónde podemos encontrar a Piedra, Papel o Tijeras? Muy buenísimo. Pues, mira, nosotros tenemos tres opciones. Lo pueden conseguir en línea, a través de nuestra página, de piedrapapelotijeras.com.mx, donde hacemos, pues, envíos a toda la República. También los pueden encontrar en el Papalote Museo del Niño, o en unas librerías de Porrua. Está súper completo, para que los encuentren por todos lados. Para que ya ven, no hay excusa de no, no encontré Piedra, Papel o Tijeras, ya saben dónde. Y, pues, nosotros ya nos vamos a quedar jugando un poquito más con Piedra, Papel o Tijeras para disfrutar más de esta experiencia increíble. Pues, muchísimas gracias, Jorge, Diego. De verdad, felicidades por esta propuesta, una vez más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, chicos, y anímense a probar nuestros productos. De verdad, están increíbles. Así es, no le tengan miedo. Nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Marisol, esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós.